Camino, en las calles de mi barrio, camino al barrio, camino a la casa camino contigo, si me caigo me paro y camino, camino al barrio, camino al hogar de mi amor, voy buscando mi destino, camino, camino yo, camino al barrio, camino Escúchalo, cántalo, siente el calor, las ciudades, la gente, se unimos, la voz, camino, camino al barrio, camino al barrio Hola, bienvenidas y bienvenidos un sábado más a Camino al Barrio, este programa de televisión pública que hace parte de la política de responsabilidad social de EPM y que los invita a ustedes con nosotros, obviamente a recorrer las calles de Medellín Hoy con una pregunta, muchachos, importante, es el segundo especial que hacemos del patrimonio de la ciudad Se pregunta uno, ¿qué está pasando con el patrimonio? ¿Qué es eso del patrimonio? ¿Quién dice qué es lo que se debe preservar y qué no? Podemos hablar de categorizaciones, podemos hablar entonces de patrimonio histórico, material, arquitectónico, intangible, ambiental, natural Y eso se va abriendo un abanico impresionante con relación a ese tema Lo fundamental en el patrimonio entonces es reconocerlo, valorarlo y divulgarlo Después de que entendamos eso como sociedad, vamos a darnos cuenta que no solo son casas viejas, historias antiguas, sino que el patrimonio Fabio, el patrimonio Cristina, amigos de Camino al Barrio, el patrimonio está vivo Y está más vivo que nunca porque estamos aquí en este momento en el barrio Prado Esto comenzó como comienzan muchos barrios de la ciudad de Medellín, esto era una gran finca Una finca que tenía el nombre de un baile ruso, finca La Polca Esos primeros moradores serían personas adineradas con gran poder adquisitivo, cierto producto del comercio y la industria Viajaron a Estados Unidos, a Europa y llegaron con ese imaginario Empezando a imaginarse un barrio, cierto, que se asemejara justamente a esos barrios que habían visitado fuera del país Más o menos terminaría ese proceso de construcción en la década del 60 y 70 Cuando muchas de esas familias se fueron a vivir al poblado y a Laureles Un barrio que es patrimonio cultural de la ciudad de Medellín Que estaremos recorriendo justamente en este especial de patrimonio, hoy aquí en Camino al Barrio Muchas de esas preguntas precisamente nos va a decir qué piensa o nos va a ayudar también a cuestionarnos Un poco más uno de nuestros invitados de hoy, él es Luis Fernando Arbeláez Es arquitecto y urbanista, es un conocedor de este tema del patrimonio Y como nosotros se va a hacer algunas de estas preguntas y nos va a acompañar en las historias que tenemos hoy para ustedes aquí en Camino al Barrio El patrimonio es aquello que cuenta una historia, que nos retrae a épocas pasadas Aquello que tiene que ver con la memoria, pero fundamentalmente es aquello que tiene que ver con la identidad ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Como decía un arquitecto, un viejo arquitecto de Medellín Las ciudades se leen como los libros Pero para leer la ciudad no podemos quemar los libros Entonces hay que conservar esos restos del pasado Con el fin de que generaciones futuras entiendan una forma de vida Una forma de apreciar el arte, la arquitectura Qué tipo de vida se llevaba en esos lugares Eso es la memoria Todo lo que destruimos entonces no nos permite leer exactamente y correctamente cuál era el pasado que vivimos Yo creo que la ciudad, a partir de sus espacialidades públicas De sus contenedores, que son los edificios que hay Tiene que empezar a reconstruirse a partir de sí misma No destruyendo lo que hay, sino construyendo sobre lo mismo Generando nuevas actividades, generando nuevos valores Yo creo que Talleres Robledo, donde está el Museo de Arte Moderno Es un buen ejemplo, aunque se podrían haber conservado más elementos de la antigua siderúrgica Pero de todas maneras, algún esfuerzo hicimos Un ejemplo de lo que es un patrimonio Por ejemplo, en el centro hay una serie de edificios que llamamos patrimoniales Son de una arquitectura de la modernidad en concreto Sobria, racional, clara Cuentan la historia de Medellín, la ciudad industrial de Colombia En la primera mitad del siglo XX Entonces son los edificios de la gran empresa Son los edificios de la banca, del comercio, etc. Mire, el centro de la ciudad de Medellín Especialmente sobre las vías fundamentales Es decir, sobre Colombia, Boyacá, sobre Paracé, etc. Reúnen una serie de edificios que son un patrimonio importante de la ciudad Por ejemplo, tenemos el edificio La Bastilla Pero enseguida tenemos, en la esquina siguiente Tenemos un edificio que era el edificio Bebogú Que el nombre se lo cambiaron Ya ese edificio que era en Colombia No, el nombre hacía parte del patrimonio Son edificios patrimoniales Y que cuentan la historia de una ciudad pujante Que desarrollaba en su centro histórico Una actividad que giraba alrededor de los negocios De la industria, del comercio y de los servicios Realmente el patrimonio material hace una referencia Pues fundamentalmente a la arquitectura Pero no son obras de gran valor arquitectónico necesariamente Las que se constituyen en patrimonio Pueden ser obras en cuyo recinto Es cuya espacialidad Se llevaron a cabo determinados hechos Eventos, sucesos, etc. Que son importantes para la ciudad Y para el país en que vivimos Prado es un barrio que nació por allá A principios de los años 20 Hasta los años 40, 50 Se desarrolló Donde la élite empresarial antioqueña Empezó a hacer sus grandes casonas A semejanza de otras ciudades del mundo Y en Prado tienen una expresión arquitectónica Los mejores arquitectos de la época Es decir, Nel Rodríguez y otros arquitectos Que tienen sus obras y sus casas en Prado Prado es un barrio que nació muy unido Al centro de la ciudad Al Parque Bolívar Prácticamente era una prolongación del Parque Bolívar A través de la carrera Paracé Lo que es importante es que las viejas casas de Prado Las conservemos Pero las conservemos con usos distintos Sí, pero hay que dar la posibilidad De que esos usos sean usos Que sean rentables para su propietario Y muy importante Que haya gente Que haya vivientes Porque un barrio sin vivientes No es un barrio Los barrios necesitan gente que desarrolle Su actividad de ahí Gente que salga a la calle Que le dé seguridad Que le dé confianza al barrio Y eso lo tenemos que hacer Patrimonio no es un museo No es conservar un edificio muerto Allí para verlo No Es para darle un uso Para que alrededor de esa edificación O de esa espacialidad Se desarrollen actividades Que la comunidad valore El patrimonio no tiene que ser activo Viviente Tiene que tener alma Y para que eso sea así Tenemos la municipalidad Tiene que proponer Para esas edificaciones Incentivos tributarios O sea que el impuesto De industria y comercio Se le rebaja Que el predial En igual forma Es decir Tenemos que tener Una política Que le diga al propietario Usted no está encartado Con ese bien Usted tiene un bien Y ese bien además Es un buen negocio Para usted Por el prestigio Y el prestigio De cualquier actividad Que se desarrolle En ese espacio Hoy en día En el mundo Hay un movimiento Que tiende a conservar Lo que existe No es la construcción De nuevos edificios Sino construir Sobre edificios Que inclusive Iban a ser destruidos Es decir Cuando decimos El cementerio de San Pedro Un momentico El cementerio de San Pedro Tiene un eje Que se prolonga Que va hasta la iglesia Del Sagrario Y que sigue hasta la universidad Esos ejes Son los que hay que conservar Si nosotros empezamos A manejar esos ejes Como espacialidades públicas En los cuales El peatón La bicicleta La actividad urbana Se va a desarrollar Con gran énfasis Empezamos indirectamente A valorar el patrimonio Que está alrededor de ese eje Sin necesariamente Intervenir el patrimonio Dándole al patrimonio Una función Un valor Y sobre todo Haciendo que Ese patrimonio Haga parte De la espacialidad pública De la ciudad Y de una serie De actividades urbanas Que contribuyen A que Empecemos Todas las generaciones A valorar Esa edificación Continuamos en este especial De patrimonio En camino al barrio Porque la historia De los barrios La historia De las comunidades También está En el pasado Está en su patrimonio Ustedes que nos siguen Semana tras semana Ustedes que están Por buscar Y reconocer Su barrio Su espacio Creo que ya A mi espalda Reconocieron el lugar Donde me encuentro Aquel lugar Que los medellinenses De finales Del siglo XIX Llamaban todavía El cerro De las sepulturas Ubicado en la comuna 9 Se alza el cerro Más antiguo De Medellín Declarado Patrimonio De la ciudad Por ser Ícono Religioso Y cultural Al parecer Este cerro Siempre ha estado Poblado De mitos Símbolos Religiosos Y relaciones Con lo sagrado Habiendo sido habitado Por comunidades Indígenas Fue conocido En un tiempo Como el morro De las sepulturas Debido A la cantidad De sepulcros Ubicados allí El salvador Estaba lleno De huacas De los antiguos Habitantes indígenas Entonces Los primeros pobladores Lo que encontraron Fue una cantidad De exploraciones Una cantidad De huecos Buscando los supuestos Grandes tesoros Que este cerro Salvaguardaba Luego pasó A ser el morro De las cruces Ya que estaba Rodeado Por 14 cruces Destinadas A la celebración Del tradicional Viacrucis Católico La iglesia Mandó a instalar 14 grandes cruces En este lugar Para poder hacer El Viacrucis Entonces Cada semana santa Desde Medellín Miren como lo dije Desde Medellín Por allá abajo Se venían en peregrinación Para poder hacer Todo el Viacrucis En esas cruces Después Entonces Llegó Este hermoso Monumento Y hoy Se encuentra Un Cristo Redentor Que lleva Más de 100 años Observando Silencioso La ciudad Su historia Se remonta Al final De la guerra De los mil días Antes de morir El médico Y político Manuel Uribe Ángel Había lanzado La idea De la construcción De un monumento Al Cristo salvador Del mundo Idea Que tuvo eco En un momento En el que el país Fue consagrado Al sagrado corazón De Jesús Como acto De reparación Simbólica Por la amargura Que la guerra Había dejado En el pueblo Colombiano Es así Como entre los años 1917 y 1919 Esta obra de arte Elaborada en mármol Por el escultor italiano Hugo Luisi Viajó a bordo Del ferrocarril De Antioquia Y se instaló En la tierra De los arrieros En aquella época Cuenta uno De los habitantes Del barrio El Salvador Y descendiente De una familia Dedicada A la conservación Del Cristo Existía una penitenciaría Llamada La ladera Una cárcel Que envió a un grupo De internos Para que ayudaran A levantar Las partes De la escultura Que por su peso Y su tamaño Había sido Transportada En fragmentos Este Cristo Es parte De la identidad Del barrio Y de la ciudad Es un símbolo No solo religioso Sino también Cultural y comunitario Ha sido Un lugar de encuentro Para las familias Los amigos El arte Y la cultura También ha sido Un espacio Para el amor Incluso Ha sido llamado El lugar de pecado Por la recatada Sociedad antioqueña De la época Como lo cuenta El escritor Tomás Carrasquilla En sus relatos El Salvador del mundo Que con los brazos Abiertos Escucha Las conversaciones De los jóvenes Que todavía hoy De noche Lo visitan Ha presenciado La muerte Y la violencia Pero también La resistencia Y la esperanza De la ciudad Y los habitantes De este barrio Uno de los buenos Destinos para conocer Y uno de los Más admirables Miradores Del centro De la ciudad Es este cerro Continuemos entonces En este especial De patrimonio Un especial Que nos permitirá Viajar al pasado Para entender El presente Y así salvaguardar Todo esto Para la gente En el futuro Continuemos En Camino al Barrio Cuando miramos La ciudad Tenemos que pensar Que la célula Fundamental De la ciudad Es el barrio Nosotros tenemos Que fortalecer Nuestros barrios Darle nueva vida A los barrios Respetar Respetar Las centralidades Barriales Que muchas veces Giran alrededor De una plaza Y una iglesia Eso es importante Nosotros nos olvidamos De los barrios Porque empezamos Con unos sistemas De planeación Que determinan Polígonos Que no tienen Nada que ver Con los barrios O distritos Ajenos a los barrios Y ajenos a las morfologías Que es la forma De poblamiento Que tiene Una íntima relación Con el barrio Nos olvidamos De los grandes ejes Que conectan La ciudad Porque estos ejes Se ven Seccionados Partidos Por sistemas De planeación No leen La ciudad Correctamente La ciudad Hay que leerla A partir de los ejes Conectares Y en el caso De Medellín La ciudad Hay que leerla También a partir Del agua De las quebradas Nosotros tapamos Las quebradas Ignoramos la naturaleza Hay que recuperar Las quebradas Hay que recuperar El río Tenemos que acercarnos A la naturaleza Tenemos que valorar El árbol urbano El verde La arquitectura verde Etcétera Estamos en un valle Y en este valle Hay una ciudad Que es la capital De la montaña El equipo de fútbol Es el rojo De la montaña Somos montañeros Bueno Tenemos a la montaña El valor que merece Como Es decir La ciudad Tiene que crecer Sobre sí misma Pero ese crecimiento No necesariamente Implica Como muchos creen Edificios en gran altura Edificios de altura media Pero constante A través de toda la ciudad Así Se hace un poblamiento Más lógico De la ciudad Los grandes edificios Distorsionan El paisaje urbano La silueta urbana Y además Son conflictivos Porque Las alturas Implican Una serie De tecnologías Que no es solamente El ascensor Sino la seguridad El abastecimiento De agua Etcétera Etcétera Entonces Tenemos que tener Como una Ponderación Adecuada Que es lo que llamamos Altas densidades Altas densidades No es un número Que nos lleva Al tope De la densidad No Altas densidades Son las densidades Adecuadas Para cada lugar Hay bajísimas densidades Inclusive en el centro Que en esa zona Se puede poblar Con alturas medias Pero siempre Teniendo cuidado De no expulsar A los usuarios Que hay en la ciudad Porque eso es gravísimo Expulsar a una persona De su oficio De su vivienda Etcétera Es un desplazamiento Igual al que sucede Al que lo desplazan De una zona rural Por la violencia Es otro tipo De violencia Pero es un desplazado La gente Hay que tratar De que conserve Yo creo Que esta ciudad Cuando miramos El futuro No se puede mirar La ciudad No se puede mirar A Medellín No Hay que mirar La gran región Metropolitana Hay que mirar Una ciudad Que implica Al oriente Y al occidente Y a otros municipios Que implica Al norte Y sur Del Valle De Aburrá Todo formando Un gran conglomerado Urbano Donde equipamiento Servicios Movilidad Transporte Están perfectamente Planificados Y cohesionados Pensar a Medellín Dentro de los límites Políticos Administrativos De hoy Es un error Medellín rompió Las barreras Medellín se proyectó Hacia el exterior Y ese exterior Se integró A la ciudad Al mismo tiempo Pero ese exterior Debe conservar Cierta autonomía En su desarrollo Gran parte de la historia De Medellín Está adherida A las grandes construcciones Que llegaron a irrumpir En las dinámicas sociales Y urbanísticas De inicios del siglo XX Parte de ellas Inscritas en ese Guayaquil de tangos Cafeterías Nostalgias Prostitutas Historias Y comercios populares Allí Donde se podía sentir Como un leño encendido La vía De una Medellín diversa Que empezaba a imaginar Su lugar En el mundo moderno Agustín Govars Llegaría al país Presedido de fama Y prestigio Con la misión De diseñar El Palacio de la Gobernación Los tres años Que se estipularon En el contrato Y que precedían Su estadía en la ciudad Se extendieron A la larga Este ingeniero Y arquitecto belga Diseñaría también La Facultad de Medicina El Asilo de Ancianos El Hospital San Vicente De Paúl La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús El Cementerio San Pedro El Hotel Europa El Teatro Junín Algunas mansiones Del barrio Prado Y en los predios De lo que otrora Era la Cárcel de Varones Que habla de la diversidad De elementos sociales Y culturales De Guayaquil Se levantaría imponente El Palacio Nacional El cruce de la carrera Carabobo Con la calle Pichincha Cuya notoriedad Se había dado Por ser sitio De fusilamiento Antes de ser abolida La pena de muerte En 1910 Sería el lugar Escogido Para materializar El diseño De Goberts El nuevo edificio Pensado con el propósito De albergar Las oficinas nacionales De correos Telégrafos Y rentas Los tribunales Los despachos judiciales Y la brigada Del ejército Sería concluido En 1933 Luego de lidiar Con críticas Y ausencia De recursos Que aplazaron Los tiempos Proyectados En este edificio De 88 oficinas Declarado Patrimonio Histórico Y Artístico De la Nación En 1988 Se escucharon Debates notables Del derecho De nuestro país También Los llantos Escandalosos Y viscerales De los condenados En los tribunales Tanto era su angustia Que muchos de ellos Preferían lanzar Su cuerpo al vacío Para evadir El terror De una holgada Condena Las ciudades Al igual que los seres humanos Para existir Necesitan dar testimonio De su vida diaria Expresar su capacidad creativa Y preservar Los trazos De su historia Tanto es así Que hay referentes Arquitectónicos Que se adhieren Tanto a la identidad De un espacio Que sin ellos Cuesta imaginarlo Difícil entonces Pensar en este sector De Medellín Sin que la memoria De un pasón Por este palacio Que desde 1933 Luego de venderse A particulares Se convirtiera En un centro comercial Abarrotado de tenis Estás viendo Camino al Barrio Y continuamos con más historias De Camino al Barrio Este programa de televisión pública Que camina a los barrios De la ciudad de Medellín Para contar sus historias Y sus apuestas de comunidad Un programa además Que hace parte De la política De responsabilidad social Que tiene PM En ese ejercicio Siempre permanente Y necesario De relacionamiento Con las comunidades Y hoy en este especial Maravilloso de patrimonio Recorriendo esos espacios De la ciudad de Medellín Hay uno que a mí me encanta Y del que les vamos a contar A ustedes Si no lo conoce Pues es una visita obligada Aquí en la ciudad Porque además De ser un lugar bien especial Que hace parte De la historia De esta ciudad También es un museo Es bien particular ¿Saben de qué les estoy hablando? Del Museo Cementerio San Pedro Posteriormente Este espacio Se fue llenando De esculturas Y de una estética Bastante particular Que hizo que A finales de los años 90 Este cementerio Se considerara No solamente un museo Sino también Patrimonio cultural De esta ciudad Rapidísimo Medellín Fundada por españoles Los ricos de Medellín Vivían en la Plaza Mayor Hoy Parque de Berrío Luego se van a vivir A lo que hoy conocemos Como el barrio Guayaquil Luego se van a Rivera Y Rivera De la Quebrada Santa Elena En el bulevar de la playa Viviendo los ricos ahí Se fueron a la nueva villa A Villa Nueva Al lado de la catedral Los ricos viviendo Al lado de la catedral Se vinieron aquí A esta realidad Arquitectónica Que les prometió Don Ricardo Olano Como lo decías ahorita En el corte Fabio Los ricos viviendo En Prado Se van a la nueva propuesta Arquitectónica Y urbanística De la ciudad La quisiera Don Pedro Nel Gómez Por supuesto Estoy hablando De Laureles Aquí tengo que hablar De un fenómeno El cual no me gusta Mencionar mucho Pero hace parte De nuestra historia A Laureles y a la ciudad Llega el fenómeno Narcotráfico Entonces viviendo En Laureles Los ricos se van a vivir A el poblado Ya hoy En pleno siglo XXI Los ricos de Medellín Viven o en el poblado O en Llano Grande O fuera del país Entonces Algo para valorar En Prado Es que es una muestra Material De nuestro pasado Y que recorrer Sus casas También es recorrer La historia Historia de industriales Gobernadores Alcaldes Reinas de belleza Extranjeros Entonces es Nuestro barrio Lleno de historias Historias que están Urgentes De ser contadas Yo hablo de patrimonio Como esa huella Que ha dejado Los encuentros De las sociedades humanas De sus luchas De sus sueños Inclusive de sus anhelos Cierto Parte de esta historia También nos la va a contar Un arquitecto Y urbanista Como es Luis Fernando González Y lo vamos a conocer Entonces en este momento Y sobre todas las cosas Las percepciones Que tiene Sobre este tema Tan importante de patrimonio Que estamos tocando En este especial Hoy aquí En Camino al Barrio Solo basta cruzar la entrada Y ya empieza el cerebro A expandirse un poco A soltarse A dejar a un lado El vértigo azaroso De los días Siento que la vida Puede obviar Ese frasco De tiempo comprimido En el que sin darse cuenta Quedó amortazada Algo así Como si el metrónomo Que marca el pulso Agitado de una ciudad Como Medellín Con sus vaivenes Y desenfrenos Desacelerara dramáticamente Su golpeteo Al entrar a un cementerio Esta parcimonia Me acompaña Al caminar Estas galerías Adornadas por mausoleos De mármol Excelsos Sostentosos Rimbombantes Que sirvieron De refugio eterno A muchos de los personajes Más ilustres del país Acá Yacen personajes Influyentes De la política colombiana Como los expresidentes Mariano Ospina Rodríguez Carlos R. Estrepo Y Pedro Nelo Ospina Empresarios de la talla De Pepe Sierra Carlos Coroliano Amador Luis Eduardo Yepes Alejandro Echavarría Artistas y escritores Como María Cano Pedro Nel Gómez Jorge Isaac F. Gómez Ciro Mendía O Fidel Cano Pero ese lugar común Como es la muerte Hizo de las suyas Y estos pasillos Que destilaban Linaje y ascendencia Vieron como La vasta plebe Llegaba con sus muertos Para limar la alcurnia Que está en puesta El lugar Desde que se fundó El 22 de septiembre De 1842 Como el primer Cementerio privado El cementerio de los ricos Ahora se mezclaba Con almas De bajos estratos Que reposan en pisos De bóvedas a piñadas Este lugar Donde moran Los que ya han vencido La muerte Guarda la historia De los encuentros humanos De sus vicios Luchas Dolores Extravagancias Y anhelos Guarda Más allá De lo insignificante Que somos O tal vez Por esto mismo Esa necesidad De perpetuarnos Esa creencia En que ya muertos Podremos finalmente Alcanzar la inmortalidad Las imágenes De la muerte Las formas De recordar Las manifestaciones Del duelo La sensibilidad En creaciones Arquitectónicas Y urbanísticas Y sus transformaciones Con el paso del tiempo Nos hacen pensar A diferencia De lo que diría El cronista Tomás Eloy Martínez Que todo en un cementerio Tal vez no sea Simplemente historia Y que por el contrario Los cementerios Y en especial El Museo Cementerio San Pedro Que hoy visitamos Más allá De su función específica Es un lugar De memoria Que resguarda El pasado Y permite La construcción De una conciencia Histórica En permanente Transformación Una iglesita adentro Eso era todo lo que había ahí Como una capillita Casi todo Medellín Lo enterraban ahí En el San Lorenzo Porque no existía El cementerio universal El cementerio de San Lorenzo Era y es tan importante Como el cementerio San Pedro Pero el cementerio De San Lorenzo Se arremetió Y en la historia urbana Fue el sitio De expulsión De esa población india Acordémonos Cuando fueron sacados Del centro de la ciudad Y fueron llevados A guanteros Que no aparecen En la historia De Medellín La historia De Medellín Es la historia De la plaza Del marco De la plaza Y de las élites El cementerio Fue decayendo lentamente Lentamente Cuando ya estaba El cementerio universal Entonces el cementerio parroquial Ya casi no enterraban Ya casi Entonces eso se fue Deteriorando lentamente Cuando de pronto Hubo un aviso Que los que tuvieran duelos ahí Trasladar los restos Para el universal Y el que no los No los reclamó Cremaron eso El cementerio Tiene un valor De una memoria Histórica fundamental Cuando hablamos De Nikitado y Guanteros Estamos hablando Del origen De la música antioqueña Cuando los músicos Iniciaron los bambucos Y demás Fue allá Ahora lo que da identidad O que fue identidad De Antioquia Fue origen De esos barrios populares Y nadie se acuerda De eso Ni les importa Y arrasan Con un contexto Material e inmaterial Que está ligado Al cementerio Medellín es una ciudad Que durante mucho tiempo Y de manera sistemática Ha construido Y para construir Ha demolido La ciudad Peter Pan La ciudad Que siempre Quiere ser joven Y nunca Quiere envejecer Ha arrasado Esa ciudad histórica Y solo ha mantenido Unas edificaciones Que considera Singulares Representativas Etcétera En Medellín Ha habido Una limitación Tanto Ideológica Como De visión Cultural De definir Qué es su patrimonio Ha habido Una construcción De una idea De patrimonio De edificaciones Muy puntuales Y muy simbólicas Por ejemplo Los símbolos religiosos La Veracruz La antigua catedral O iglesia La Candelaria La Metropolitana Que son edificaciones Con una fuerte Simbología Religiosa Y por lo cual Una enorme Raigambre Eso no quiere decir Que no se hayan Tumbado Algunas iglesias Representativas Como el convento Del Carmen O la iglesia San Juan de Dios Para la ampliación De la calle Colombia En los años 50 Pero que ahora Hay una nueva Iglesia San Juan de Dios En Colombia Con Cúcuta Por ejemplo Por imposición El primer edificio De declaración patrimonial En Medellín Fue la Casa Sea Bajo La idea Que era La casa natal De Francisco Antonio Sea Aunque se ha demostrado Que Sea No nació allí Pero esa fue La razón Para la cual Se declaró Ese primer Bien patrimonial La sociedad De mejoras públicas Cumplió un papel Importante En la construcción De una idea De ciudadanía De cultura urbana Que a veces Se volvió Dominante Y muy impositivo Incluso personajes Como Ricardo Lano Que pertenecieron A la sociedad De mejoras públicas Construyó Un ideario De lo que llaman Los hombres estorbo Era una estigmatización Incluso hacia otros grupos sociales Que no consideraban necesario Tumbar Unas edificaciones Para progresar Y civilizarse Hay un juego En doble sentido En el sentido De que Progresar Y civilizar Era tumbar Y eso Y eso que ellos Construyeron Hoy lo consideramos Patrimonio Pero en su momento Eso implicó Demoler Algo que existía Y que se consideraba Que no era valioso Bajo ese ideario Hay que mirarlo En su contexto No hay que O satanizarlo O volverlo Leyenda rosa Como muchos Han ido construyendo Hay que dejar de lado También aquella idea Que la gente De Medellín Tenía una mala Formación arquitectónica O que Iba un señor rico A Europa Llegaba y decía Yo quiero un edificio Como tal Eso no es tan cierto Yo creo que eso Es más ignorancia De los investigadores Que han construido Un relato De la historia A partir de Imaginarse en cosas Prado engloba Una importancia Bastante particular En la historia De Medellín Es un barrio Ligado Directamente Al centro de Medellín En términos espaciales Localizado Cercano Al Nuevo Norte Y con relaciones Muy directas Hacia el occidente Con el río Medellín Y con otra serie De configuraciones Urbanas Que le permiten Ser un barrio De proximidad En medio de la valla urbana Prado es un barrio Esencialmente bello Desde su configuración Desde su condición Desde la condición Urbanística Desde la arquitectura Que ha desarrollado Y desde las vivencias Que el barrio ha tenido Y tercero La importancia De Prado Siempre se debe analizar Desde el potencial Que el barrio Le puede entregar A los desarrollos Actuales Y futuros Para la ciudad Porque arrastra Detrás de sí Una historia Una belleza Una importancia En términos De localización Absolutamente estratégica Y un potencial De trabajo Absolutamente importante Pertinente Y cercano Para que el barrio Siga retomando Su historia Y siga entregando Nuevas posibilidades Para la configuración Urbanística De Medellín Para entender Las intervenciones En Prado Lo primero Que debemos analizar Y apuntarle Es la reunificación A la consolidación A la coordinación Espacial Entre el barrio Prado Y el centro De Medellín Por lo tanto La intervención urbana Es fundamental Por lo tanto Poner de manifiesto Nuevamente El valor arquitectónico Del patrimonio Es necesario Cuando revisamos La arquitectura Y la calidad arquitectónica Del barrio Prado Es inevitable Pensar en la Medellín De principios Del siglo anterior En ese esplendor De la ciudad Que se construía Cercana al centro Y en aquella habitación Permanente De muchas familias De importancia De la ciudad Que a través De la arquitectura Quisieron expresar O dar un mensaje De cierta condición Privilegiada En términos sociales La arquitectura Permanece La esencia Del barrio Permanece La conexión Con el centro De Medellín Tiene que ser evidente Para que estos Trabajos urbanísticos Puedan volver A poner de manifiesto La importancia Del barrio En términos De su localización Estratégica En la ciudad Y en términos De su rehabilitación Tener nuevas familias Viviendo allí Tener nuevos desarrollos En términos de hotelería De turismo De restaurantes De otra serie De actividades Que complementen La vida del barrio Muy seguramente Nos permitirán Seguir viendo Este lugar Como un sitio De desarrollo Y no como un sitio Anquilosado En la historia De la ciudad Que nunca se ha transformado Hay que mantener La esencia Pero irla acompañando De las dinámicas Contemporáneas De la ciudad Pese a que se ha intentado Con el barrio Prado Ha sido también Una visión más Normativa Nominal Que real Porque nunca se han cumplido Pero el patrimonio Ha sido sacrificado Y de eso Prado Ha sido Digamos Un sitio De experimentación Prado Ya se ha vaciado De habitantes Y debió haberse Repoblado De otra manera De dotarlo De un nuevo habitante Que valorara Esos sitios Y eso nunca se ha hecho Por eso Las políticas Son muy dispares Desde hace mucho tiempo Hemos solicitado Que haya una institucionalidad Que les duela Y que actúe Permanentemente Sobre el patrimonio Y eso no ha ocurrido Estás viendo Camino al barrio Aquí en Camino al barrio Nos encanta Recorrer las calles Con las historias De ustedes Los habitantes Que hacen Precisamente La ciudad Que construyen Los territorios Y que nos cuentan Además Siempre Aquí Como Entre todas Y todos Seguimos construyendo Ciudad País Y hoy Patrimonio Seguiremos hablando Con Luis Fernando González Que tiene Doctorado En Historia Maestría En Urbanística Además Es arquitecto Y hace parte De una de las Escuelas De arquitectura Y urbanística Más importantes De la ciudad De Medellín Y es un experto En este tema De patrimonio Este especial De patrimonio Nos llevó Por uno de los elementos Más importantes Queridos Y recordados De esa ciudad El Palacio De Bellas Artes Un edificio Construido En 1925 Por el arquitecto Nel Rodríguez Gracias entonces A las cámaras De camino al barrio Vamos a llevar Hasta la comodidad De su casa El interior E historias De este emblemático Palacio De Medellín Pasamos por el Palacio De Bellas Artes Recorrimos también El barrio Prado En este momento Como bien lo señalaba Víctor Estamos en el Cementerio Museo San Pedro Un cementerio Que nació por allá El 22 de septiembre De 1842 En 1998 Sería declarado Museo Y al año siguiente En el 99 Declarado Bien de interés Patrimonial No solamente De la ciudad Sino también Del país A través del Ministerio De Cultura Y desde acá Los queremos invitar Para que nos escriban Nuestra línea De whatsapp 322 2700 628 También nos pueden ubicar A través de nuestras redes sociales A través del numeral Camino al barrio Saludos Reconocimientos A los líderes Las lideresas Para que nos inviten A caminar Sus territorios Que nosotros vamos Con toda la disposición Y el amor del mundo A conocer parte De su vida cotidiana De sus vivencias Y sobre todas las cosas A contar Esas historias comunitarias Que todos los días Construyen territorio Aquí en la ciudad de Medellín Y mientras ustedes Se quedan en Camino al barrio Recorriendo más historias De este especial de patrimonio Nosotros vamos A dar una vueltecita Por acá Por el cementerio Museo San Pedro Hay tumbas de personajes Muy reconocidos Artistas Aquí está por ejemplo El escritor Jorge Isaac Están tres expresidentes De la república Pedro Nelo Spina Carlos R. Estrepo Y también está la tumba De Elkin Ramírez Vocalista del grupo Kraken Los invitamos entonces Para que nos acompañen En este especial de patrimonio Aquí en Camino al barrio Aquí se comenzaron A construir los palacios Gubernamentales El palacio municipal El palacio nacional El palacio departamental Con una arquitectura Ecléctica Historicista Y otras Como el palacio municipal Muy proto-racionalistas Por ejemplo Este palacio De Bellas Artes Lo diseñó Nel Rodríguez Nel Rodríguez Había ido a estudiar A Estados Unidos Y había ido A Francia En el año 26 A él le había Tocado estar En la gran exposición De artes decorativas De París Y muchas de esas Estéticas De la secesión Vienesa Que es de los austriacos Lo vio El mismo Nel Rodríguez Y cuando él llega De ese viaje Diseña ese edificio Que rompe Con la estética Dominante De la década Del 20 Que en ese momento La dominaba Fundamentalmente Agustín Goaers Con su arquitectura Ecléctica Historicista Es una ruptura Es una ruptura Entonces uno puede decir Que ese palacio Es un manifiesto De una nueva estética Frente a la visión Predominante Que había en este momento Y es el art deco Esa esquina De Córdoba Con la playa Se vuelve En un elemento De referencia De cambio De los cánonos estéticos De la arquitectura En la ciudad de Medellín A partir de alguien Que sabía De arquitectura Que había estudiado Arquitectura Y que no simplemente Fue a Europa Y dijo Yo quiero hacer esto Y lo voy a imitar Hay un proceso De apropiación A un contexto Geográfico Y a un momento histórico Y este especial De camino al barrio Nos trae al centro De la ciudad Estoy en la icónica Y siempre de postal Avenida La Playa Para ser más exactos Me encuentro En la Avenida La Playa En el cruce Con Córdoba Porque en este especial El invitado Y en este lugar Será El Palacio De Bellas Artes Aquel que albergará A la sociedad De mejoras públicas Aquel que fuera La sede De uno de los Más emblemáticos Institutos Para el aprendizaje De las artes Y la música El Palacio De Bellas Artes Diseñado en el año De 1925 Por el arquitecto Local Nel Rodríguez Un salmo de la iglesia El Palacio De las artes Gracias por ver el video Cuando uno revisa los nombres de los presidentes y las presidentas de la Sociedad de Mejoras Públicas se encuentra con todos esos pro-hombres y pro-mujeres que hicieron esta ciudad Gracias a la Sociedad de Mejoras Públicas en Medellín podemos tener en el recuerdo y para la actualidad hitos tan grandes como el Hotel Nutibara, el aeropuerto Enrique Olaya Herrera el zoológico Santa Fe la canalización de la quebrada Santa Elena y la construcción del palacio y la creación del Instituto de Bellas Artes entre una gran, gran lista Gracias entonces a las cámaras de Camino al Barrio tenemos la oportunidad de conocer estos lugares que son patrimonio de todos y estarán siempre en la memoria A partir de los 70 a raíz de las grandes intervenciones urbanísticas aparecen unos grupos preocupados por una serie de edificaciones y por lo tanto se crea la Fundación Ferrocarril de Antioquia se restaura el Paraninfo y se restaura la estación del Ferrocarril de Antioquia y desde ahí comienzan nuevamente a restaurarse algunas edificaciones representativas y a implantarse de alguna manera esa idea del patrimonio en la ciudad Pero siempre ha sido limitado siempre ha sido acciones puntuales y nunca contextuales y siempre el gran problema es la falta de contexto de esas arquitecturas patrimoniales y siempre la entidad cuando a alguien van a estar allí se creerían locales y siempre van a estar allí y siempre van a estar allí Sincronización FC ¡Suscríbete al canal! Estoy hablando del tradicional Salón Málaga, que fundado en el año de 1957, es el sobreviviente de todos los bares que alguna vez hubo en este sector del centro de la ciudad. Me encuentro en el barrio Guayaquil, un barrio histórico, porque aquí se encontraba la estación final del ferrocarril de Antioquia, la estación Medellín. El Salón Málaga hoy es patrimonio intangible, porque todo lo que se lleva a cabo dentro de él es lo que hay que conservar, ese encuentro generacional, para que haya entonces ya, de nuevo, un encuentro con la música del pasado. Su colección se detuvo más o menos en los años 50 y 60, ahí guardada, en esa colección musical, hay más de 7000 ejemplares de discos de 78 revoluciones por minuto. Los que llamábamos los discos de 78. Visitar el Salón Málaga es como viajar en el tiempo, es como atravesar un umbral a un Medellín que se nos fue de entre las manos. Hoy, en camino al barrio, recordando entonces los patrimonios, y en este caso, un patrimonio musical e intangible e histórico de los medellinenses. Cuando estés por el centro, uno de los mejores planes es un tintico con buen sabor al café de las montañas en el Salón Málaga. Un especial que nos llevó por la historia, un especial de patrimonio que nos llevó a valorar quiénes somos. El patrimonio es eso, precisamente, identidad. El patrimonio está vivo y es un llamado a toda la ciudadanía para conocerlo, valorarlo y acercarnos a sus iniciativas de divulgación. Debería ser una cátedra obligada en la primaria, la secundaria y, por supuesto, en la universidad. Que todos conozcamos quiénes somos, porque entendiendo quiénes somos, valoraremos y podremos entender el futuro. Y ese patrimonio se construye precisamente con historias, historias de seres humanos que estamos en este mundo, que hacemos de los espacios un lugar propio. Por eso es importante conocer las historias y esperamos que ustedes hayan disfrutado de las que les contamos hoy aquí, en camino al barrio, en este especial de patrimonio que recorremos lugares hermosos de la ciudad de Medellín. Y además, cuando miramos desde una perspectiva plural, diversa e histórica, pues entendemos lo que bien decía Víctor, y es que el patrimonio no es un asunto del pasado, sino que hace parte de nuestro presente y de nuestra vida cotidiana. Es una especie también como de asidero y un puente entre el pasado y el presente, para entender que un futuro puede ser mucho mejor para todos como ciudadanía. Aquí en camino al barrio también los queremos invitar para que nos escriban, para que nos inviten a caminar las calles de sus barrios, para que nos cuenten esas historias de vida, de comunidad, que todos los días intentan generar unas condiciones mucho más dignas y humanas para sus habitantes. Lo pueden hacer a través del correo electrónico, a través también de nuestra línea de WhatsApp 322-2700-628 y a través de la etiqueta numeral Camino al Barrio, en las diferentes redes sociales que tenemos habilitadas. Los invitamos para que dentro de ocho días nos acompañen a caminar otros barrios, escenarios de la ciudad de Medellín, en esto que es Camino al Barrio. Chao. Chao. Camino en las calles de mi barrio. Camino al Barrio, Camino. A la casa camino contigo, si me caigo me paro y camino. Camino desde esa hora hasta mi casa. Camino al Barrio, Camino. A los dos de mi amor, voy buscando mi destino. Camino, camino yo. Camino del Barrio, Camino. Escúchalo, cántalo, siente el calor. Por las ciudades, la gente, se unimos la voz. Camino, camino al Barrio, Camino. Camino al Barrio.